No solo es decir, espero que Dios nos ampare y nos proteja, también del efectivo que usted tenga, haga un aporte, haga un aporte que es muy bueno, es muy bueno pedirle a Dios que te ayude, pero si tú tienes ayuda, tú también. Familia Gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube, ahí estamos como El Gusto de las 12, dale a la campanita, dale like, comenta y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. Gustoso. El Gusto. El Gusto de las 12. Vámonos con la noticia del viejo Ñongo. Bueno, señores, parte de la ganancia de la película de Freddy serán destinadas a las familias que fueron afectadas por la lluvia del fin de semana. Ay, qué bien. Los productores de la película de la biografía de Freddy Veragoyco anunciaron este martes que las ventas de la boleta serán destinadas a las personas que en la República Dominicana fueron afectadas por las lluvias. También se anunció que la premier, que sería el día de hoy martes, fue propuesta porque evidentemente estamos en duelo nacional. Es un gesto muy noble, es un gesto de solidaridad que refleja el espíritu generoso de don Freddy Veragoyco y me parece una buena iniciativa. Por parte de su legado. Voy a decir algo un poquito desafinado, pero lamentablemente ese es mi estilo. Veo mucha gente. No tiene nada que ver con este gesto noble de Giancarlo y los productores de la película. Time code. Veo alguna persona, carraquillo, artistas y miembros, gente del medio, pidiéndole a Dios que nos proteja, que nos ampare por todo lo que ha pasado. Pero yo quiero decirle a esa persona, sin mencionar nombre, que no solo es decir, espero que Dios nos ampare y nos proteja. También del efectivo que usted tenga, haga un aporte, haga un aporte que es muy bueno, es muy bueno pedirle a Dios que te ayude, pero si tú tienes ayuda tú también, porque no podemos dejarle todo a Dios. No tiene que ser efectivo, ñonguito, pueden ser donaciones de lo que sea que tengas en tu casa. La forma que tú quieras. Puede ser dejar de tirar basura para que no se... Ya lo sabe. La forma que tú quieras, pero no se lo deje todo a Dios. Si usted tiene la posibilidad, porque hay quienes no tenemos la posibilidad. Tú eres de los homparados, tú eres de los homparados. Yo soy de los que no tengo la posibilidad. Pero el que tiene la posibilidad de ayudar en este momento, por favor, hágalo. Porque es muy bonito decir, yo estoy orándole a Dios porque... Pero usted no sabe la posibilidad del otro. El que tiene puede dar su dinero, puede dar su dinero, puede aportar. Porque aquí todos solo quieren dejar el gobierno. Apóyame porque eso es la vaina. Oye, te estoy apoyando, hermano, te estoy dejando. Aportan y no lo dicen. Porque no todo eso hay que acargarlo. A eso iba. Por ejemplo, el Alfa, a su sector, la barriada de Herrera, en Jaina, fue. Él se metió en un supermercado y compró. Sí, que llamó a reconocido para que fuera... No, no, me pareció un gesto noble del Alfa. No, hay mucha gente que hace muchas cosas. Mira, hay algo que yo tengo... Mira, nuestros amigos de Banreservas. Excelente, porque... El banco de todos los dominicanos. Banreservas donará 100 millones para las víctimas de las inundaciones. El primer banco que se manifestó fue Banreservas. Voy a leer esto que vi aquí porque ahora que tú estás hablando de que no, que la gente que quiere hacer otro al gobierno, que pueda que apoye. El banco de reserva informó este domingo que un fondo de 100 millones para ser destinado a mitigar los daños causados por las inundaciones causadas por las lluvias en el país durante el fin de semana. Los recursos serán invertidos en la compra de medicamentos, agua potable, alimentos, colchones, materiales de construcción que serán entregados por el voluntariado Banreservas a las alcaldías, entidades organizadas de la sociedad civil, junta a los vecinos y otras instancias de las zonas afectadas. El administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, en nombre de la institución y su consejo de directores, expresó sus condolencias a la familia de las víctimas que han sido afectadas por las inundaciones. Ahí, por ejemplo, también instituciones como Banreservas, que tienen, por ejemplo, esos fondos y que fueron destinados, porque por eso que está... Productos del beneficio, porque ahorita aparecen los bokeblowers. No, exacto. Productos del beneficio y de crecimiento palpable que ha tenido el banco en términos comerciales. Claro, no, que ahorita dicen, eso lo estamos pagando nosotros. No, exacto, que todos lo quieren politizar. Productos, ahora mismo. Aplausos a Samuel Pereira. Hay otras instituciones. Espérate, Carrago, tú reacciones a última hora. Hay otras instituciones bancarias que también han hecho su aporte. Y eso lo aplaudimos también. Sí, claro, yo estoy por eso mencionando la que yo tenía aquí, que la leí. Claro, claro. Y te aplaudo esa, claro que sí. Hay algo más. Traigo la cuenta de Ñuquito, que él se saltó de trabajo aquí. No, pero señores, estamos destacando todo. Estamos destacando todo, no hemos mencionado nada. Sí, claro. Y otras instituciones. Volviendo a la noticia original, que es el tema de Freddy, señores, también de la película de Freddy Vera. Si nos vamos a la historia del estreno de esta película, ha tenido muchos problemas a la hora de presentarse. O sea, ha tenido situaciones a la hora de presentarse. Sí. Se iba a presentar en el 20, pandemia. Claro. Sí. Se iba a presentar hace unos años atrás para el aniversario del fallecimiento de Don Freddy. Hubo una situación, no se presentó. Y hoy mira por dónde vamos. Lo que, el que aguanta mucho, aguántalo poco. ¿Cómo le dicen? El que aguántalo mucho, aguántalo poco. Yo sé que, puedo decirlo sin temor a equivocarme, el palo que va a dar esa película, en términos cinematográficos, va a ser bien impactante. O papá, que hay una generación que la va a ver sí o sí. Sí, claro. Que tiene que verla sí o sí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, caraquillo. Buenas. Alba. Sí, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Adelante, hermano. Me teme. Como yo soy como responsable de mi yes, número uno, hoy los líderes comunitarios vamos a tener una reunión sobre el caso de República Dominicana para excavación de fondos. Quiere decir ropa, comida y así. Sí, y aparte nosotros, la asociación de Ocoaños ausentes también, ya hicimos donación a Ocoa, porque muchas personas perdieron la casa y perdieron todo. Mi pueblo Ocoa, mío. Me encanta Ocoa. No, estoy con un lambón de Ocoa. No, hermano. Hermano. Mentira, te acuerdas ayer, viste que te duele, te duele. A mi villa, tú no vas a ir, a mi villa, a mi villa, me estoy en Ocoaños, ¿sabes qué lado digo? Digo, no, pague la villa. Pague, pague también la villa, porque es un negocio, padre. ¿Y que te acuerdas, Diego? Usted no me quiso dar el 70% de las fiestas de Villa Bella para la elección mía. Ahí está. Digo, la villa, amigo, usted tiene que pagarla. Digo, pero a ti yo nomás te tengo que soplar y tú prende. Así que estamos, este negocio. Hablamos, fariseo. Buenas tardes. Buenas, bendiciones y salud para todos. Salud. Adelante, Luisa. Gracias, mi querida. Digo, yo me voy a montar en tu bola. Gracias. Pero en este aspecto lo voy a hacer con algunos damnificados. Damnificados. Señores, no era guapa. Nadie mandó el agua para su casa que le mojara. Vamos a hacer un gisma considerado y esperar que las ayudas lleguen. Porque hay un porcentaje, vamos a decir que un 0,0,0.1%, que está sentado en su casa, en su mojada, y que no sea bueno, la van a quitar. Porque hay que ayudarlo. Y cuando venga el otro aguacero, yo voy a coger el otro aguacero también. Así que, además. Ya entiendo. Muchas gracias, Luisa. Sí, sí, sí. Exacto. Hay gente aprovechada. Déjame quedarme para que me ayuden. Buenas. Se llama Desastre. Vamos a ver qué dice la gente, Caraquillo. Buenas. La gente heavy, la gente heavy. Sí, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Baja un poquito el volumen de su televisor, de sus radios, por favor. Yo espero y yo quiero que todas las donaciones que se están haciendo aquí, en los Estados Unidos, lleguen a mano en realidad de la persona más necesitada. Sí, sería lo ideal también, porque sabemos que siempre pasa, de que, ah, no, que hay gente que se aprovecha. Señor, el que se aprovecha, debe de Dios castigarlo ahí mismo. No, y el que vaya a donar, hacerlo a través de instituciones confiables. Sí, claro. No llevarlo en el primer anuncio o aviso que vea por ahí. Que utilice vías confiables, no buenas. Por supuesto. Profesor, este muchacho tiene una realidad, que a ti que te gusta estar pidiendo gorra, los últimos Jordan, que te lo mande tu tía, tu tío, tú sabes que en un país que llueve mucho, un país tropical, pidan botas de lluvia, pidan yaque de lluvia, que eso no cuesta nada aquí. No, es verdad. Tiene sentido lo que él dice. Y que también no espera que lo ayude nada más. También limpie un poco. Vaya resolviendo, porque el gobierno no puede aguantar con todo el mundo. Y no compre jipetas, compre tratores, Kelvin, para que ande como aquí. Sí, no, no, eso sí, eso va, pero que hagan lo mínimo ellos mismos. Y otra cosa, va a sonar mal, eso que andan rumbeando en esos días así, que todo está mal, que se muera y le dé una... Ay, hombre, no, 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 no le vamos a desear la muerte a nadie, Kelvin. ¿Tú te imaginas que en Capotillo, tú te imaginas que en Capotillo se haya caído un cable de alta tensión? ¿Pasó? ¿Eh? Y esa risa de bruja, de bruja malvada, Kelvin. Porque yo también lo hice. Oye, en medio del teteo, que se cayera un cable de alta tensión, los muchachos con el agua hasta la rodilla. Un cable, un cable... No, es una imprudencia. Mira, 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 mira. Yo lo libre, pues nos vamos a desear... La sopa instantánea. Barbecue. Sí. Ay, Dios, señores. Era... El gusto, el gusto de las doce.